Agro Bioestimulantes, espacio patrocinado por Bioestimulante Proat. Utilizar Proat, el bioestimulante ecológico de Plan Health Care, nos va a dar un mejor desarrollo de la planta, un fruto de mejor calidad y una mayor producción. Para conseguirlo, es muy importante aplicar Proat en los momentos adecuados. Para explicar los momentos idóneos de la aplicación, tenemos al otro lado del teléfono a María del Mar López, directora técnica de Plan Health Care. Buenos días María del Mar, ¿puedes explicarnos brevemente cuáles son esos momentos idóneos de aplicación de Proat? Buenos días, sí, el momento de aplicación en Proat es clave. Proat es un producto muy versátil y aporta importantes beneficios a nuestro cultivo. Dependiendo de lo que queramos conseguir, los momentos de aplicación fundamentales serían durante el establecimiento del cultivo, en la brotación, la floración o el cuajado, durante el desarrollo del fruto y antes de la cosecha. Podemos seguir dos estrategias diferentes dependiendo del tipo de cultivo. Por un lado, aplicaciones periódicas durante toda la campaña o aplicaciones puntuales en momentos claves del ciclo de cultivo. María del Mar este mes y también el que viene son fechas idóneas para iniciar el tratamiento con Proat en los cultivos de primavera. Aquí en Almería tiene especial relevancia el cultivo de sandía, ¿verdad? Sí, así es. En primavera nos encontramos con importantes contrastes de temperatura, cambios de humedad y días nublados esporádicos. Los cultivos se desarrollan muy rápidamente y Proat es una herramienta de gran ayuda para obtener un cultivo fuerte que nos dé resultados óptimos de calidad y producción bajo estas condiciones. Como bien dice, la sandía es un cultivo de primavera muy importante en Almería. Los beneficios de Proat en sandía han sido ya comprobados con la realización de ensayos por empresas certificadas e independientes. Con Proat se consigue un mejor establecimiento y desarrollo del cultivo, aumento del cuajado, calibre uniforme, precocidad. También conseguimos mayor número de sandías comerciales y, por tanto, mayor producción en definitiva. La recomendación de uso de Proat para sandía sería realizar cuatro aplicaciones durante todo el ciclo. La primera entre 7 y 10 días después del trasplante, antes de introducir la colmena. La tercera aplicación justo a la salida de esta y la última entre 21 y 14 días antes de cortar. Muchas gracias María del Mar. Aplicar Proat en los momentos adecuados te va a proporcionar precocidad, mejor cuajado, calibres uniformes y mayor producción. Lo que un agricultor desea lo puede conseguir con Proat, un bioestimulante ecológico de Planja El Car. ¿Quieres aumentar la producción y con ello conseguir 4.000 euros más por hectárea en tu cultivo de sandía? Aplica Proat cuatro veces durante todo el ciclo. Con Proat vas a conseguir aumento del cuajado, calibres uniformes, precocidad y calidad. Con Proat tienes un plus de rentabilidad. Prueba Proat. Si lo echas, repites.